El silencio calla, pero nunca gana a lo que hay que decir El silencio calla, pero nunca gana a lo que hay Tengo fuerzas, no sé si tengo fuerzas, pero aquí estoy La calma llega después de la tormenta, oh no Suspiro y entra el aire que atormenta para no salir Las bocas llenas de penitencias obligadas a morir En silencio habla, en silencio grita, en silencio mata las palabras pero no me mata a mí El silencio calla, pero nunca gana a lo que hay que decir Si tengo fuerzas para olvidar El silencio calla, pero nunca gana a lo que hay que decir El silencio calla, pero nunca gana a lo que hay que decir El silencio calla, pero nunca s'acabar Tu tienes que bajar El silencio calla, pero nunca gana a lo que hay que decir El silencio calla, pero nunca s'acabar El silencio calla, pero nunca s'acabar La vida, mi silencio mata las palabras pero no me mata a mí Mi silencio mata, mi amor mata el canal La vida, mi silencio mata, mi amor mata el canal La vida, mi silencio mata, mi amor mata el canal La vida, mi silencio mata, mi amor mata el canal La vida, mi silencio mata, mi silencio mata, mi amor mata el canal La vida, mi silencio mata, mi amor mata, mi amor mata el canal La vida, mi silencio mata, mi amor mata, mi amor mata el canal La vida, mi silencio mata, mi silencio mata